Seguimos con ese especial mojo y ahora sí que llega la hora de la verdad, mojo picón. Vamos a hacer esa rica salsa canaria con un toque picantito importante. Lo vamos a acompañar para darle vidilla a unas pechugas de pollo. Las vamos a alegrar un poquito. Hombre, ya lo creo. Y además de acompañamiento una ensalada así muy ochentera. Venga, pues vamos a repasar. Así ochentera. Muy bien, me gusta, me gusta. Sobre todo por el corte que llevo. Venga, pues vamos a repasar esos ingredientes y así salimos de dudas. Venga, tenemos por aquí una pechuguita de pollo certificado, alimentación 100% vegetal. Ya veis el colorcito que tiene tan rico y además la vamos a hacer bien jugosa. Pepino, pimiento verde, cebolla y tomatico. En este caso un tomate cherry. Y luego vamos a hacer ese mojo picón con dos cayenas de las que tenemos ahí. Semillas de comino. Otra vez dientes de ajo en abundancia. Los mojos llevan siempre mucho ajo. Pimentón dulce. Importante que no sea ahumado, sino que sea pimentón dulce. El chorrito de vinagre que pondremos no lleva tanto vinagre como el mojo verde. Y ahí se repite con el aceite de oliva virgen extra. Muy bien, especial mojo en la pera limonera, claro que sí. Y vamos a comenzar ya con esta segunda elaboración. Bueno, pues hoy vamos a trabajar con el brazo. ¡Uma! ¡Guau! Un pedazo de mortero. Y nos la vamos a currar a mortero extra. ¡I am impressed! Claro. ¡Guau! Pues hombre, para ver un poco la diferencia de texturas. La otra ha quedado con un puré muy homogéneo y esto va a quedar un poquito más cortado. Todavía existen. Yo pensaba que eran todavía en los cuadros antiguos, en las ilustraciones. Por supuesto. El mortero forever. Tiene que estar en un hogar, tiene que haber un mortero. Ahora, de esas dimensiones no había visto yo todavía. Bueno, es importante cogerlo cómodo. No es mucho más gasto y es que un mortero pequeñito te pone muy nervioso porque se te acaba saliendo todo a poco que quieres meter. Cuatro ajitos, un poco de aceite, lo que sea, se te acaba cayendo todo por fuera. Entonces que tenga un poquito de profundidad. Y entonces de esta manera conseguimos el resultado del mojo tradicional, me quieres decir. Eso, es una pasta en la que se separa un poquito el sólido, que va a ser el ajo machacado con la cayena, del líquido, que va a ser el vinagre con el aceite. Queda emulsionado, pero un poquito separado. Muy bien. La textura cambia, la verdad. Muy bien, ahí lo tenemos. Los dientecicos de ajo los ponemos por ahí. No les retiramos el germen. Esta salsa tiene que tener potencia, así que no nos complicamos. Es así, porque ya que nos ponemos vamos a estar aquí quitándole cosas. Muy bien. Y ponemos sal en escamas. La sal en escamas, podemos ponerla normal, pero la sal en escamas nos ayuda a hacer un poco de gravilla para que se triture mejor todo. Pimienta negra, en abundancia también. Muy bien. ¿Cómo dices que se llama la rica salsa canaria? Mojo picón, mojo picón. Ahí está. ¡Qué poco has arriesgado a la decepción por parte de la audiencia! Arden las redes sociales quejándose. Porque no quiero que se vayan y digo, si canto más de cinco segundos se van a pirar. ¿Qué va? Pues estos son porcentajes, décimas de share. Bueno. Claro que sí. Décimas, décimas, si me pongo a cantar nos quedamos solos. Ponemos por aquí el comino, abundante comino. Eso sí que se repite. Y ponemos dos cayenas. Dos cayenas secas. Con dos va a quedar un toquecito bastante picante. Así que es suficiente. Ponemos también el pimentón dulce, abundante pimentón dulce. Ya veo eso, en cantidad. Eso es. Y primero, nos dejamos aquí el binarito, pero primero, previo trabajo de machacar. Primero golpecitos y luego reflotamos. Pero primero machacamos así. Esto hace un brazo que para qué. Hombre, ya te digo, ¿eh? Bueno, a lo que volváis parezco eso a Senaguer. Esto marcha, Aitana. Sí, ya te veo el brazo, ¿eh? Se te ha quedado así como los tenistas. Es que sí, parece un arpa. Se me marcan todas las venas. Tenemos aquí la pasta de ajo con todo lo demás. Y aunque quede algún tropezoncito de ajo, eso no pasa nada, ¿eh? No tiene que quedar tampoco muy fina. Sí, sí. Aún queda el aceite para el mojo también, ¿sí? Hombre, la textura es completamente distinta, ¿eh? Con respecto a la otra. Ya un aroma de aquí bastante potente. Entonces, vamos a poner el chorrito de vinagre en el que diluimos toda esta maravillosa pasta picantita con sabor intenso. Diluimos y a partir de aquí vamos a trabajar como si fuese una mayonesa, solo que un mortero. Muy bien. Fijaos que se monta un barrete importante. Hombre, sí. Esto está buenísimo. Es un potenciador del sabor maravilloso. Cualquier cosita que se la pongas le levanta el ánimo. Y si es una pechuguita, pues mejor que mejor. Hombre, desde luego estamos viendo la diferencia de texturas, ¿eh? Que lo hemos dicho al principio del programa. Aquí vamos a mostrar distintas maneras de hacer el mojo y distintos tipos de mojo. Muy bien. Y a partir de ahora trabajamos como si fuese, pues eso, una mayonesa. Vamos a añadirlo. Ahí lo fino, ahí ya. Ahí lo fino, el aceite de oliva irgen extra. Y con el mortero vamos removiendo. Tiene un poquito de trabajo, pero también es encantador hacer esto. Tiene un halo así de misterio, de receta ancestral. Hombre, sí, sí. De misterio y de tiempo pasado, ¿no? Efectivamente. Pues de eso se trata. Sí, de las viejas cocinas. Fijaos que se va haciendo una pasta y poquito a poco lo vamos integrando. Apañado está nuestro mojo picón. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Qué bien ha quedado, ¿eh? Y ahora atacamos con la pechuguita. ¡Ataquemos! Muy bien. Tenemos aquí una pechuguita entera de pollo certificado. Entonces, en vez de hacer el típico corte en filetes finito, vamos a hacer algo un poco diferente. ¿Qué vamos a hacer? Así como en láminas, en tacos... De momento separamos el solomillo. Esta partecita, esta siempre recomiendo guardársela a los peques de la casa, porque es la más tiernecita. Vamos, ¿vale? Y en vez de eso, vamos a hacer tacos, efectivamente. Sí. Y de esa manera vamos a hacer... Esto sí como que lo pide, ¿no? Sí. Porque, ojo, vamos a hacer la pechuga y luego va a haber una ensalada, un acompañamiento ochentero, ¿no? Sí, sobre todo por el tema del pimientico verde, el pepino. Es una ensalada muy ilustrada, efectivamente. Bueno, luego me lo cuenta, sí. Luego lo vemos in situ, ¿no? Con ese tipo de corte. Claro que sí. Bueno, reservamos el solomillito de la pechuga que se llama para los peques de la casa y hoy nos vamos a centrar en cocinarla en tacos y dejarla bien jugosa, que es algo que siempre decimos con las pechugas, que a veces nos quedan un poco secotas y es fácil evitarlo. Salpimentamos la pechuga. Bueno, y es fácil que pase, que quede la pechuga seca, ¿eh? Es fácil que pase, pero también si podemos evitarlo, sabiendo un par de truquicos, también es fácil evitarlo. Así que vamos con ello. Salpimentamos. ¿Sartén caliente, Aitana? ¿Está bien calentita? Sí, está, está, está. Muy bien, perfecto. Pues entonces lo que hacemos es, ponemos por aquí, mira, con este primer filete repartimos un poquito el aceite. Yo creo que ya, perfecto, sí. Ahí está. Y ponemos, vamos a dorar a fuego fuerte por ambos lados, entonces se trata de que se haga una costra y después lo que haremos será tapar con la tapadera agujeros haciendo un poco el efecto horno. No se tapa del todo, respira, no se cuece, pero se cocina por dentro. Vale. Eso es muy importante. Vamos a esperar a darle la vuelta. Vale. Y entonces taparemos. Venga, de momento lo dejamos así. Ahí está, le metemos cañita. ¿Por ahí? Muy bien, prepárate las pinzas. Le había puesto seis, digo, por si acaso. Preparate las pinzas y les damos la vueltecita. Muy bien, y mientras tanto vamos a atacar, ahí está, con la ensalada, pues eso, muy ochentera. Muy sencillita de hacer, ¿eh? No os penséis que lleva nada. Muy refrescante porque el mojo picón pide cosas fresquitas. ¿Esto es un vuelta y vuelta ya? Sí, ya le puedes dar la vuelta. Vale, perfecto. Mira, perfecto, porque ya se ha dorado. Claro, os digo, estaba ya aquí, digo... Ahí está. Para mí que esto... Muy bien. Está. Vale, perfecto. Continúe, procede usted con la ensalada, por favor. Vale, lo que haremos ahora. Cuando le des la vuelta a todo, bajamos el fuego, ponemos la tapadera, lo ponemos a un tres, una cosita así y ya está, ¿vale? Ya lo tenemos por aquí. Muy bien. Y seguimos adelante. Lo que vamos a hacer, cebolla, tomate, pepino y pimiento verde. Vamos a cortar todo en aricos. Vamos a hacerlo rodajitas de pepino, rodajas de cebolla, el tomático de cherry también lo cortamos en mitades. Y el pimiento, que bueno está el pimiento verde en ensaladica, ¿verdad? A mí es de las cosas que más me gustan, los pimientos en las ensaladas. Lo vamos a cortar también tal que así, en rodajitas. Esto será el toque ochentero, ¿no? Sí, sí, sí. Ochentero, porque vamos, yo todas las ensaladas que he recordado en la piscina, cuando era pequeño, que eran los 80... Tenían ese corte. Sí, rodajitas de pimiento verde, claro que sí. Nuestras pechugas están muy jugosas, pero cocinadas por dentro. Eso, y por dentro están esponjositas. ¿Cómo lo sabemos? Porque hemos abierto una, nos la hemos comido y hemos notado que eso estaba maravilloso. Bueno, claro, hay que probar las cosas. Ya lo sabéis, siempre, para conocer el estado de la situación. Es la mejor forma de saber si algo está cocinado. Claro, y nosotros hacemos como los notarios, damos fe en las cosas. Muy bien, ponemos así escalopadas nuestras pechuguitas. ¡Oh, qué buena pinta tienen! Muy bien, y ahora vamos con los acompañamientos. Las pechuguitas, como son algo... A ver. Bueno, estas son certificadas, saben, pero hay pechugas de pollo blanco que la verdad que son muy apagaditas de sabor. Y que necesitan algún alegrón. Y qué mejor, amigos, que un mojo picón. Claro que sí, entonces vamos a hacer los acompañamientos por aquí y el aliño de la propia ensaladita, pues va a ser el mojo también, que no deja de ser un aliño porque lleva vinagre, lleva especias, lleva aceite de oliva. O sea que nos vale perfectamente como aliño. Y ya con ese toquecito de la ensalada, pues bueno, claro, ya es que es otra cosa. Sí, porque tiene un toque picantito. Refresca, viene muy bien. Completamente. Le sienta de maravilla. Así que repartimos el pepino, repetimos con la cebollita morada. El corte ochentero, sobre todo el de los pimientos. Así con efecto trébol. A mí, vamos, esto es piscina de los ochentas. Ojo, por favor, y también la cebolla morada así en círculos. En aricos también. En aros también, eso es. Salseamos por encima con nuestro maravilloso mojo. A ver, a ver, a ver, este gran momento. Oye, qué texturica tiene, fíjate. De verdad, es que parece de las auténticas Islas Canarias. Pues sí, la verdad es que si yo la temporada que estuve allí trabajando, que estuve medio año trabajando, tuve la suerte de salir. Ahora lo entiendo todo. Ahora lo entiendo todo. Me puse morado. Porque te sabes la canción, porque manejas el mojo en todas sus variedades. Porque manejas el mojo. Que a la deriva me lleva. Exacto. Ponemos por aquí el mojo, que ya veis que queda cortadito. Sí, oye, qué bien. Y por último, unos verdecitos. Claro. Por cierto, pues había un grupo de música que ya no sé si sirvió, ¿no? Que se llamaba Mojo Project. Mojo Project, es verdad, lo recuerdo. Sí, sí, sí. Pero esa, o sea, hacían música más electrónica incluso. Sí, hacían así una especie de soul, funky. Sí, sí, estaba con Chabuica, que luego se hizo muy, muy, muy famosa. Es verdad, cierto es. Sí, sí, pues Mojo Project. No me acuerdo mal. Oye, y ya no sé si, ya les perdí la pista, ¿eh? Yo creo que se disolvieron. Pero estaba Austin Powers, que había perdido a su mojo también. Ah, también. Pues fíjate si da juego el mojo, ¿eh? Ya ves. Casi nada. Unas pechuguitas con ensalada ochentera y mojo picón. Una rica salsa canaria, ¿no? Oye, buenísimo. Claro, se llama mojo picón. Unas pechuguitas con ensalada ochentera y mojo picón. Unas pechuguitas con ensalada ochentera y mojo picón. Unas pechuguitas con ensalada ochentera.